Oh! Ya estamos aquí en la playa Por favor, más rápido Mi pandilla se me fue, a ver dónde está, allá van Esa es Mauri Bueno Mauri Nos fuimos Saluden chiquillas Isa ¿Cómo estás? Claro, claro Oye Gaya que me encuentro aquí, estoy en la playa Y mira a la chiquilla, ya cuento la historia Arrendamos bicis solo yo para ti Arrendamos bicis para seguirme, estás loca Estás loca Ya, eso era Miren mis patines Bueno, llevo uno a Gil de la Maite Está ahí, está muy bacán el día Me tocan la bocina Qué bacán, está muy linda acá la sarena ¡Gracias! 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 Suro Suro ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡La Luna! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! 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 Está loca la gente, está loca, yo no la entiendo. La colombiana, la negra colombiana. ¡Gracias, te amo! ¡Gracias! ¡Gracias!